muy buenas un día más estamos aquí enseñándonos las piernas a través de ovo para para un vídeo más aquí en el canal esta vez vamos a jugar con y buches que lo tengo aquí muy buenas y buches que tal la quita el polvo al xbox hace días que no hacen días le he puesto el gol lo he puesto a punto para el canal de qué pasa ahí estamos ahora que no nos oye nadie porque con esto del red real redacción ya no nos ve nadie en la playstation 4 y pues quería grabar red real pero pero no me conecta al online entonces vamos a jugar a saint row 4 ya que han dado otro en playstation 4 pues digo toma por culo nosotros jugamos a este cuando cojones así no nos llamó una risita echamos ahí una risilla que pasa mira mira que eres imparcial eres imparcial a tope sí 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 hola de qué pasa con y eso había el detalle de otros y pesado pero sí 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 aquí estoy yo con mi y con mi gorda y su gorro sadomaso donde estás que no te veo no 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 sabemos ni cómo va tu te imaginas ¿Te imaginas que te encuentras a una de estas que te viene así toda y te dice hola, ¿Quieres dar una vuelta con mi gatete? ¿Qué? ¡Menos mal qué! Si me acuerdo... Es que estaba muerto, como eres también. Que gamer estaba, tío. Solo cortará, ¿no? Me puedo poner las partes que salen mal. ¡Toma! 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 Pongo la misión fantasmas a todo ritmo. ¡Eh! ¡Fantamatoria! ¡Poner tirantes! ¡Ay! ¡Fantamatoria! ¿Quieres dar una vuelta en mi coche? ¡Monta, que te llevo! Pon esta misión. ¡Ayuda a la IA a entrar en la simulación! Lleva mucho chaval ahí. ¡Venga, va! ¡Toma, que te llevo! ¡Toma, que te llevo! ¡Sube, que te llevo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Te me compro este coche! ¡Está chulo, eh! te gustaron la policía no sirve pero porque se aburren realmente se aburren pero este coche no he comprado en lo han visto con la pinta que llevamos no te preocupes este coche lo comprado hace un rato que si nos sigue la policía es porque les mola pero esto que es donde me has metido tiene un montón de seguidores gente que le quiere mucho a las 5 de la tarde gente que le rota las 5 de la tarde el miércoles porque si no se le acaba el truco le voy a cambiar y lo voy a entrenar porque en principio era ADRIGAMER pero después le puso el vaspeñito es que es MUGAMER es que soy MUGAMER eres MUGAMER si señor yo soy un manco eh no te has dado cuenta me gusta la potencia de mi voz o no de mi personaje ADRIGAMER me encanta tío tiene que salir tiene que salir cuando hagamos comedia en otros vídeos de no tiene que salir tu y al marco pa a salir cuando quieras hay de los convenios va a salir no ahora que a SPOILER pero... SPOILER SPOILER es como un principio de... de lo que va a hacer vídeo un pequeño adelanto ¿no? no en serio mirad los vídeos de ADRIGAMER se los edito yo se los grabo yo y yo soy el director también pero menos cobrar menos cobrar a hacer de todo & loco es que lo hacemos por GUIZA porque A superar si lo hacemos para pasarlo bien , ya está bueno no se de a движ ahí ya que estamos alo perdido Y ya que estamos solo perdidos pues lo hacemos ya lo aprovechamos de esos puertos Este juego, si no lo habéis probado, es un puto juegazo No te pases un poquito al mongolo, eh Si, es que en realidad haces eso No puedes hacer mucho más Matas a 3 o 4 Venga, vamos a la estrella azul, eh Aquí hay la estrella azul Lo que pasa es que ves a mi persona en el celular Y te da un poco de miedo, ¿verdad? ¿A qué punto, tío? ¿Eh? ¿Cómo planeaba, tío? Espérate, que es que tengo el pensamiento pipero Con el LB Yo lo tengo puesto Es parecido a Jaique Sarta y eso Al juego este, ¿cómo se llama? No, al prototipe No, al prototipe Este se parece mucho a... Se parece mucho a los Pokémon A los Pokémon A los Pokémon Sí, sí, a los Pokémon Se parece mucho a los Pokémon, ¿verdad? Sí, sí, cuánto cero Ahí está... No, al prototipo 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 Oye Esto está muy lejos, eh Y ahí viene mucha gente Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mira, mira, mira Venga, voy a tirar un poco más abajo Mejor, ¿vale? Va a pegar aquí perdidos Para abajo, mejor En menos en plan... W, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Uuuh! ¡Qué patada! Venga, activa descargado Activa descargado Vamos Vamos a activar Esto no lo verá a mucha gente, ¿no? Yo creo que lo veré yo Y... Mi doble Ya está Y los no cero, ¿no? Sí Sí No, hombre Es verdad, tío Eso Sí ¿Me estaba diciendo joder todo el rato? Sí Y... Yo digo No la foto hay Yo sé Tío Hombre, ¿estés he puesto una peleita con el tío y el mullico del cumpo? Claro, cojones Claro, tío Eh, lo que me he enfrentado hoy es que venía a enfrentarme a contigo, tío Claro Me falta enfrentarme a contigo y a marco, tío Es verdad ahora me cambio a la playstation 4 y echamos al ufc de una partida yo lo sentiré mucho pero si te dejo la cara hecha tabaco vamos a probar las garras del callo coco las garras del callo coco estoy aquí como los camperos te has dado cuenta a mi también me sale que me cargo alguno aunque sea 1,2, medio meteros a la orden gamer hombre que eso es calidad esto es calidad, tengo que crear la página de este grupo todavía el grupo lo tenemos no se que he hecho pero ah pero también estaban magias tío no me acuerdo no me acuerdo yo es como un fomano ahí aquí es como un luchador una media de game mira aquí 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 pero es que me estoy volviendo loco porque ya me he perdido aquí vale 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 se me quedó pa lo mejor para los huevos la entera era i suesta es el juego пока Ador Dutti A tomar por culo Me va cojones A todo esto Adri, tu tienes que jugar también Después, después Uf, uf, uf Uf, ya hace más de noche Y tío, soy más de K1 Y KH7 De KH7 Ahí va, me han pillado ¿Dónde están? Aquí A ver, voy, voy, voy ¿Cómo se cambiaba de arma? Ya no me acuerdo Tal vez ¿Cruzado? Casi mejor Mejor cambio de arma Esta me gusta más ¿Por qué me han inventado a mi espudo, hombre? No, 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 he perdido ganas por la espalda No, 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 no No, 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 no Ahí, no, 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 no Ahí, bueno Digo muchas de sus misiones Te les doy al otro Veja Haciendo descargas Hemos ido a coger Primero una misión fea como la fea es hacia la derecha el grito de gana vamos con 17 segundos vamos mira que si terminamos bueno se ha roto ahora bueno pone congelar pone congelar y yo le he echado fuego pues pues esto esto es en mi línea mi canal, ya veis que el 80% de las partidas son victoria no, es al revés el 80% de las partidas son son derrota pues una más que malo que soy bueno desde la orden la orden gamer estamos en facebook buscarnos y en youtube y aquí seguiremos un placer y hasta el próximo vídeo un saludito hasta la próxima muy buenas noches pesado del chin a mí me trae a la bola de caballo ¿eh? ¿cuánto de bici ha hecho? ¿cuánto de bici ha hecho? pues eso es más o menos 13% mira yo yo he hecho yo he hecho la primera parte me he comprado una camiseta de deporte yo aquí yo aquí estoy más cómodo esto es esto es esto es hola hola soy un vídeo ¿dónde están? dice que he hecho la otra ¿dónde están? hay alguna cabra no hay ninguna cabra alba no quiero una cabra hostia esto es calea esto es calea calea ¿y me dejarán entrar en cualquier lado con esto? ya podré hacer ejercicio eso para el náxido eso mire de nuevo tío y si no me he pedido para aguantar ya me he cogido por estos cibados ¿tú crees ¿tú crees que me saldrán tatuajes como hace Joe Ramos por todos lados? hay la orden gamer la orden gamer bueno a ver ¿a qué queréis jugar? va que vamos a poder grabar y todo ¿grabas un juego de esquifo? sí ¿a cuál? no sé a ¿empezar a grabar? ¿empezar a grabar? ¡ay, ay! 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 ¡ay, ay!